La pregunta de Liliana Franco a Giorgieva fue la clave. Sí, sí, sí. La clave. Y Giorgieva contestó lo que tiene que contestar. Ella habla de un plan, tiene que haber un plan. El tema es que acá no hay un plan. O sea, no entienden a la Argentina. Por eso a Guzmán le dijeron, muchachos, basta. Basta. Por eso ha viajado Mansur. Por eso están pidiéndole a la comunidad judía. Por eso le están pidiendo a los lobbies de Manhattan, los lobbies de Washington. Están desesperados en Estados Unidos a ver si Estados Unidos nos tira una soga, como se la tiró Trump a Macri, a ver si Biden, se apiada, le ordena a su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que le diga al Fondo Monetario que haga un arreglo con la Argentina. Pero hoy Giorgieva no dijo eso. Giorgieva. La pregunta de Liliana Franco a Giorgieva fue la clave. Sí, sí, sí. La clave. Y Giorgieva contestó lo que tiene que contestar. Ella habla de un plan, tiene que haber un plan. El tema es que acá no hay un plan. Sí. El problema es que Giorgieva se parece mucho a Guzmán. Durante un año compartieron cafecitos y selfies. Nada más. Porque Giorgieva también hizo zaraza. No, para ayudarlo a Guzmán, me hizo acordar a Lagart con Dujovne. Se llevaban muy bien los dos. Ahora terminamos explotados por Lagart y por Dujovne. Bueno, ahora es la versión Guzmán-Giorgieva. Ahora, Giorgieva dijo que se sigue negociando baja de tasas. Sí. Que el gobierno quiere. No, el gobierno quiere la baja de tasas. Ah, quiere. Claro, porque quiere pagar menos dinero. Y abogó por un programa creíble y útil. Ese es el problema. Ahí está Willy, que la domina a esta todo el tiempo. A ver, mi información, Willy... Claro, el gobierno quiere las tasas altas, claro. Obvio. A ver, la línea dura del Fondo Monetario dice, si quieren un arreglo con la Argentina, vengan los muchachos de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, a poner el gancho a ustedes. Claro. Nosotros... ¿Sabes por qué? Cada grupo de directivos del Fondo que firmó algo con la Argentina terminó mal, terminó eyectado. Claro. ¿No es así, Willy? Así es. Terminaron todos retirados o pasaron a otro destino. Todos los que firmaron el acuerdo del 2018. Exactamente. Terminaron fuera. Entonces dice, no, la Argentina, Eduardo, es una silla eléctrica para el Fondo Monetario Internacional. Dice, ¿quién pone la firma? ¿Quién se sienta en la silla eléctrica a decir, filmamos con la Argentina? Si saben que tal como vamos, la deuda la defaulteamos en un año.